Hola gente, soy Black Styler y les vengo a enseñar a instalar Konki Dejare la pagina del blog, el link del blog en las descripciones Bueno, Konki es una herramienta para monitorizar el sistema, es muy bien y configurable Bueno, tiene un problema, que es que para configurarla toca configurar al modo escrito Pero no hay problema, miren, Konki es esta aplicación Aún así pues les digo que hay un script que sirve para configurarlo gráficamente, pero a mi no me gusta Así que les voy a enseñar a manejarlo Entramos al link Descargamos el source Descargamos el source Descargamos el source No hay problema Copiamos el archivo Vamos a Carpeta a home Lo pegamos Le damos a extraer ¿Qué se hizo? Aquí está Bueno, ahora Les recomiendo que Le den renombrar Vamos a renombrar Colocamos un punto Y lo dejamos que se esconda Bueno, como yo ya lo tengo No se esconde Bueno, ahora cerramos Y abrimos una terminación Ahora vamos a ubicarnos En la carpeta con kim Con el siguiente comando Damos enter Como podrán ver Estamos ubicados en la carpeta Conki colors Ahora Vamos a darle a make Control make Listo Como ya lo tengo Ya se habrá construido Bueno, ahora Vamos a configurarlo Con el siguiente comando Puntos Ahora nos saldrán Las diferentes opciones Para construir nuestro paquete Bueno, les recomiendo Que abran un blog de notas Y empiecen a escribir sobre él Bueno Al iniciar Le dan con este comando Conki colors Ahora vamos a colocar el lenguaje Guión guión range Igual Aquí colocamos el lenguaje En este caso es Ahora Aquí vienen temas por defecto Espacio guión guión time Igual El tema que quedamos En este caso es Cogelementary Para El número de CPUs Podemos colocar CPU igual Espacio guión guión CPU igual Aquí dice number Va el número de Núcleos que tenga Nuestro computador En mi caso son dos Es un core 2 do Después vamos Por la temperatura Del CPU El swap La batería Este comando Es muy bueno Para los portátiles Updates El procesador Número El reloj En este caso Tengo slim Cambiemoslo por ¿Dónde está el reloj? Dejemos el Digital Espacio guión guión Calendario Calendario Para la tarjeta de media Este Todo Es para todos Los widgets Que hay acá Que más les puedo decir Los diferentes widgets Por ejemplo Para fotos Readbox Reproductor Banshee Para Excel Bidgin Gmail Network Lo que ustedes quieran Solo es que Practiquen Y molesten Un poco Con el programa Con la aplicación Bueno Al terminar Tenemos que colocar Nuestra distro En mi caso Es Ubuntu Espacio guión guión Ubuntu Listo Ahora le vamos a copiar Copiamos Pegamos Ahora con el siguiente Comando Sudo Make Install Ahora Puede que le salga La siguiente opción O puede que no En mi caso Sale esta opción Para iniciarlo Y listo Ya tenemos Conkey Activado Aquí lo pueden ver También Podemos Crear un lanzador Lanzador De aplicación Personalizado Vamos aquí Conkey En el comando Clicamos Conkey Y vamos a aceptar A la aplicar El lanzador Se nos abrirá El conkey Ahora Como cerrarlo Pues fácil Abrimos una terminal El siguiente Comando Killal Conkey Le damos enter Y se cierra O si no Al F2 Killal Conkey Si ven Se fue Bueno Eso fue Todo por hoy Muchas gracias Por Entrar en mi canal Suscribanse Futuramente Subiré Más tutoriales Gracias Jesus Gracias.